No se termina, o sea, no sé en cuántas generaciones lo que ya existe de concesiones. No, es poner un poco de orden. Hace unos días todavía iba yo viajando a algún lugar y una señora me dijo, ¿qué pasa con lo de la Concelección de Mexicali? Porque no se han ido. Le digo, ya señora, ya se van a ir. Porque la gente está también muy consciente de que tenemos que defender el agua, que tenemos que defender el territorio. Se les hizo fácil a los de Calica, de Quintana Roo, que estaban allá explotando un banco de grava de arena. Y pensaron de que con la campaña en Estados Unidos, acusándonos de que estábamos actuando de manera ilegal y arbitraria, ellos iban a poder imponerse. No, la gente, tengo información, hasta en Estados Unidos les empezaron a reclamar por los destrozos ambientales causados en México. O sea, hay auténticos, verdaderos ambientalistas. Hay otros que son pseudoambientalistas. No, porque estaban acostumbrados a tratar con la señora, ¿cómo se llama? Julia Carabias. Y entonces, pensando que es lo mismo, les ofrecimos, a ver, que tienen como 2.500 hectáreas de mangle, de selvas, más los bancos. Vamos a ponerse de acuerdo y les ayudamos para que lleven a cabo un desarrollo turístico ecológico. Y el puerto se convierte en un puerto de cruceros y autorizamos. Van a reconvertir su negocio. No. Esos están esperando que yo me vaya. Son de los que están esperando que yo me vaya. Pero no van a lograr nada con eso. La otra propuesta que les hicimos. Les compramos. Vamos a hacer un avalúo. Y les compramos. Y convertimos toda esa área en reserva natural protegida. No, tampoco. Están esperando que yo me vaya. Pero, pues, me voy a ir. ¿Y cómo la gente va a permitir que sigan destruyendo el paraíso? Ah, no. Ya esto ya cambió. Ya va a ser muy difícil que regresen los corruptos, que regresen los autoritarios, que regresen los oligarcas, que se vuelva a marginar al pueblo, a ser a un lado al pueblo, a no tomar en cuenta al pueblo, que solo sea la sociedad política o la sociedad civil la que resuelva. No el pueblo. Mucho menos el pueblo raso. Se equivocan. Ya este proceso de transformación se echó a andar y ya no lo van a detener. es para bien de todos lo que no entendieron en el 2000, que por el bien de todos primero los pobres. Eso es lo que nos está permitiendo salir adelante como país, como nación. México está en uno de sus mejores momentos, en el concierto de las naciones. Se quedan los cuatro para mañana. Cuatro ya decretado. de las naciones, de los cuatro para mañana. Gracias.